Quiero mostrarles cómo, desde el principio, ya la Torah habla de un planeta que fue creado, por la voluntad de Hashem, vacío y para ser modificado. Y poco a poco se van dando las cosas. La Tierra no fue creada de una vez, eso los jajamín dijeron, Boreolán pudo haber creado la Tierra con todo lo que contiene en un solo acto de creación, con todo, nosotros incluidos. Pero él quiso hacerlo en diez actos de creación. ¿Verdad?